¡Suscríbete al canal! De hecho, no puedo decir que fuera al nivel de la primera peli, pero que me encantó Jurassic World y además a ti también. A mí me contagiaste, el entusiasmo yo iba en plan, bueno, pues voy a ver dinosaurios, cosas que... No estará mal. No estará mal y bueno, pues salí totalmente encantado, como un niño. Además que toda la saga, uy, toda la saga, toda la sala, esta confusión la tuve en una audiocrítica que hablaba de Jurassic Park. Esa escena en la que el velociraptor intenta entrar en la saga. Entró en la saga y lo metieron bien. Toda la saga se levantó y aplaudió al final. Sí, sí, todos entusiasmadísimos. Sí, sí, que luego no sé a qué coño le aplaudíamos, pero... Es verdad, porque en el cine tú aplaudes y dices, ¿a quién aplaudes? ¿Al productor? ¿Al proyector? Sí, en el teatro, vale, están ahí los actores, pero aquí, bueno, una reacción de nos ha gustado, oye. En este caso podemos decir, Parque Jurásico es una trilogía de nuestra infancia, de toda la vida, y la primera es una obra cumbre, es una peli impagable, que tiene fallos, los tiene. A nivel, no tanto a nivel de historia como a nivel de fallos de récord, hay mucho fallo técnico. Pero es que la peli es grandiosa, los efectos especiales han envejecido genial, más que genial, y no podemos, solo tenemos palabras de admiración en esa peli. Por supuesto, por supuesto. Realmente, peliculonazo donde los haya, y sobre todo, es muy única porque es para toda la familia, siendo de una... siendo de un tipo de historia más bien oscurilla. A ver, hay momentos salvajes, pero no deja de ser una peli familiar, es muy curioso. Sí, te quiere... de tanto que violento y brutal, que es un bicho enorme, se coma gente, pero a la vez es como una peli muy familiar, muy divertida. Sí, y en ese sentido, eso es algo que más o menos las cuatro pelis tienen, quizás Jurassic World sea la más oscura. Pero todas lo han mantenido, y a pesar de tener momentos bestias, no dejan de ser pelis familiares, con un encanto muy único. Por supuesto, totalmente de acuerdo, ahora vamos con Jurassic World. Sí, bueno, ya hemos dicho, la primera nos parece perfecta, la segunda, El Mundo Perdido, infravaloradísima, infravaloradísima. A mí me encanta, es la que más me gusta. Tiene, a ver, tiene un par de fallos cerca del final, pero realmente yo la veo como una peli digna, una digna secuela, una peli de siete. Por supuesto, siete, notable fácilmente. Y luego está la tercera, que bueno... Es la tercera, la tercera, a ver, es malilla, pero es una peli malilla entretenida, a mí me gusta. Es un poco como Batman y Robin, es malilla, pero es sincera, te dice, soy malilla. Sí, por lo menos no te engaña, y oye, yo la tengo como una peli que está entre el cuatro y el cinco, pero bueno, por lo menos es parte de la trilogía, y yo la quiero un montón. Tanto como a las otras dos no, pero bueno, la quiero porque es un derivado de esta saga. Y luego ya, pues después de quince años que se han tirado Steven Spielberg en la producción, han dicho, vamos a sacar Jurassic World. Quince años desde 2001 hasta 2015, perdón, catorce, catorce años se tiraron. Hostia, que se dice poco. Y encima yo recuerdo que es las primeras cosas que yo buscaba en internet, en plan, ¿cuándo sale Parque Jurásico 4? Y me prolongaban el año, siempre me decían en 2010, en 2011, en 2011, 2012, y así, así que desde que empecé en 2006 a buscarla hasta el año 15. Que te la han dado al final, y vamos, en el cine, esperando la cola, porque es la primera, luego otra, es la primera vez que he tenido que hacer cola para entrar en la sala del cine, que manda cojones. Es verdad, es verdad, había una cola impresionante. Y este como un niño pequeño, que es curioso porque él es más mayor que yo, como un niño pequeño, voy a ver Jurassic World, voy a ver Jurassic World. Y yo como el padre consternado, en plan, que sí, que ya vamos a entrar, venga, que sí. Pues ese estilo, ese estilo todo. Así que, pues bueno, con un entusiasmo me la dio que me contagió a mí, es que yo no lo pude evitar, no lo pude evitar. La historia de Jurassic World viene a ser, han pasado 22 años desde el primer parque jurásico, tiempo real, más o menos. Han creado Jurassic World, porque esto era un negociaco y tenían que hacerlo. Es un parque que no es como el primero, es mucho más masivo, es más grande, es más real, es más increíble, tiene una tecnología súper avanzada. Y bueno, es un parque de diversiones que lo ves en la peli y dices, es que quiero ir allí, quiero trabajar allí. Y funciona como Dios. Sí, el problema es que claro, ya la gente se ha acostumbrado a los dinosaurios, sobre todo los niños, y ya ver un estegosaurio no impresiona. Ver un rizalatox, pues es como ver un elefante. Ya, como dice Claire en la peli, realmente tienen que hacer algo más para que la cosa avance. Así que tenemos al Doctor Wu de la primera película, interpretado por Bede Wong, que además volvió el mismo actor y realmente lo hizo bien. Lo dejan como un medio villano en esta peli, es curioso. Medio bueno, medio malo, medio yo que sé. Claro, como encima es asiático, los asiáticos tienen esas expresiones tan... Saben no parecer villanos aunque lo sean, es muy curioso y muy único. Exactamente, entonces pues como la gente está aburrida de dinosaurios, dicen, vamos a crear un bicho más loco. Es el Indominus que está hecho en base a Sepia, a Raptor, a Rex, a Mahungasaurus, a Carnotaurus y a otros bichos. A la madre que lo parió, ahí han hecho un bricolaje de dinosaurios. Un experimento. Guapísimo, ya ha quedado como un Rex con hipertrofia muscular. Al vino y como mala leche. Mira, básicamente para los que somos fans de los dinosaurios es como un giganotosaurio, pero con cuernos un poco más grande y con garras más largas. La historia viene a... Ronda, gira un poco en torno a él, a este animal. Pero claro, no podemos dar cambios muy radicales en la historia porque esto tiene que seguir siendo Jurassic Park, tiene que seguir siendo dinosaurios, persiguiendo gente. Correctamente. Y aunque me dieran al Indominus, que yo me temía que se fueran mucho por el lado mutantes, flipadas y tonterías, lo supieron encajar bien en la historia. No quedó forzado ni raro. Y luego, vale, a ver, los personajes, pues hay clichés, hay tópicos. De hecho, aquí hay paralelismos con la primera de Jurassic Park, pero repito, son paralelismos sutiles. Como que haya dos niños toca pelotas, que te pongan... y eso más que paralelismos son... Homenajes, son homenajes que te ponen. Homenajes hechos con mucho cariño. Los jeeps viejos, el restaurante de la primera de Jurassic Park que sale... Es verdad, y también que el friki este, que es un personaje súper entrañable, Lowry Cruces, tiene el libro de Ian Malcolm. No son paralelismos, son homenajes... Sutiles. Sutiles y que te esbozan una sonrisa. No como el despertar de la fuerza que dices, oye, macho... Que estoy pagando por ver lo mismo. Eres un vago. Así que continuamos. Continuamos en Jurassic World. Bueno, la historia ya os decimos, es un poco similar a la de la primera, vuelve a ser el mismo par que en Isla Nublar. Tenemos algunos de los dinosaurios de la primera, de hecho el Rex que sale al final es la tiranosaurio de la primera. Con el raspón aquí, luego también están los raptors que tienen mucha importancia en esta historia. Tienen ahí una subtrama suya bastante guay. Y muy única, como veis, se hacen bastante compañeros de Owen, pero se llevan con distancia, que eso está bien. No los hicieron en plan, son mis mascotitas, ¿no? Owen y sus velociraptors salvadores, no, no. Es en plan, vale, yo sé que los tengo a disposición, pero sé que me intentarán demorar en cuanto me gire. Así que eso está bastante bien tratado. Y sobre todo la escena en la que está al principio intentando que no se coman al chavalín, es bastante tensa, es buena. Y luego que al final es como no los he controlado porque en cuanto les dan la espalda se tiran como locos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. La subtrama de Owen en general es muy buena y él es como una fusión entre Ian Malcolm y Alan Grant. Tiene un poco de... ambos se asombra como Alan, pero también tiene los chistes, las paridas de Ian. Claro, y la chulería de Ian, pero también tiene lo sensato de Grant. Y luego, bueno, al ser un chaval así guapito y eso, pues vacila mucho a Claire, la vacila un montón y al final pues ya se intuye que va a haber romance. Luego Claire, que al principio es como una ejecutiva súper ocupada, súper rancia y... Es una Barbie. Es una Barbie. Y luego, pues bueno, se ve cómo se va humanizando el personaje, cómo se va preocupando de sus sobrinos. Bueno, al final acaba siendo una chica de armas tomar, corre con tacones delante del Rex, que eso ya... ¡En perfecta línea recta! Que eso ya sí que es una flipada, lo admitimos, no somos tontos. Pero bueno, a mí me moló, a ver, el personaje de Claire sobre todo es el que más evoluciona, porque Owen es igual al principio y al final. Ella tiene su arco. Claro, y luego tenemos a los sobrinos, que bueno, son los dos típicos niños toca pelotas, uno es un súper genio de los dinosaurios, bastante enclequillo, y otro es el típico adolescente de ahora, que solo quiere muchachas y chatear con el móvil. Tampoco sale horror. Y tal. Así que, pues bueno, son dos personajes ahí clichetistas para darle el homenaje a los niños de la primera, que están bien, o sea, a mí no... Sí, bueno, por alguna razón, a mí estos no me molestaron. A ver, los de la primera les tenemos mucho cariño. Pero eran muy histriónicos, muy chillones, y las voces... No histriónicos, eran pesados. Exacto, eran canchinos. Y luego las voces, el doblaje de Tim no le hacía ningún favor. Era muy... ¡Ah, doctor! ¡Señor Grant! ¡Señor Grant! ¡Vamos a ver a Tim Octavio! ¡Joder! Hombre, el tuyo se ha parecido más a Ralph, pero vale. Hostia, prefiero a Ralph. Bueno, y en ese sentido, estos chavales, por lo menos, aunque se meten en líos, luego saben rescatarse ellos mismos. Sí, saben sacarse las castañas del fuego. Así que son bastante habilidosos. Además de que el mayor es más resolutivo que la otra. La otra hermana mayor de la uno, claro. Hombre, sí, también, pero porque es que ella en el libro era la hermana pequeña. Eso los cambiaron en la peli. Hombre, me da que me da lo mismo. Pasaríamos, bueno, está el malo que se llama Hoskins. Que es un gordo cabrón. Es un gordo asqueroso. Que además, él se define como un gordo asqueroso en plan... La guerra es algo natural. Ahí con la voz de Hugh Jackman, el progreso siempre avanza. Y Owen, a lo mejor debería tomarse un descanso por una vez. Él está ahí investigando las cosas de Owen para hacer soldados Raptor. Y al final un soldado Raptor se lo come. ¿Cuánto cojones? Pero no es que sea el malo, es un poco un toca-pelotas. Está ahí toda la peli en plan... Esto se va a hacer con usted o sin usted. Y bueno, a ver, al final se hace pero porque no les queda otra. Y bueno, acaba fracasando rotundamente. Bede Wong, está la chica esta, Vivian, la informática. Está el friki Lowry que mola un huevo. Sí, tuvo personajes entrañables, bastante equilibrados. Está Zara, la canguro, que eso sí que es increíble lo que le pasó. ¡Que a Zara se la comen! Es la primera vez en esta saga que se comen a una mujer. Y además una mujer joven, porque suelen ser... Si se comen a una tía suelen ser ahí tías viejas bastante poco agraciadas. Esta chica es una chica bastante más joven y muy guapa, además. Y se la come el Mosasaurio... Sin piedad. Sin piedad. Bueno, el Mosasaurio come de toda esa peli, porque gana protagonismo el bicho. A lo tonto tiene sus momentos. Los tiene, los tiene. Y luego también está por último este personaje del que ya me había olvidado. Max Rani. Max Rani, que es como... Max Rani. Max Rani, perdón. Es un... El John Hammond de esta saga. John Hammond es el director del parque, que es un tío liberal que le gusta montar el helicóptero. No se sabe bien que algunas veces es bueno o malo. Al final es bueno, pero acaba teniendo un fatídico accidente de helicóptero. Y luego está, por último, Omar Sy, este que es amigo de Owen, el negrito, muy simpático. Es francés, el actor. Un secundario bastante... Y además no se lo comen, no se comen al negro. No se comen al negro, el negro sale vivo, por lo tanto es algo nuevo y... Será porque es francés. Será porque es francés. Así que nosotros dijimos, bueno, pues mira, nos han dado algo nuevo. De eso no nos podemos quejar. Cosas nuevas hay. Que la gente decía, es que parques juránicos son racistas, las tres. Pues mira, la cuatro ya no. Se acabó el racismo. Bueno, luego, para mí fue una película que se hizo bastante ligerita. Tiene momentos de acción, momentos de hablar, bastante bien equilibrada. Tiene un ritmo muy bueno. Se te hace muy divertida, muy bien. Pegas yo así gorda, no le veo ninguna. Hombre, a ver, yo los agujeros de guión de siempre. Las medidas de The Jurassic World, las medidas de seguridad son un poco churreras en varios momentos. Pero bueno, es un poco la sella de identidad de esta saga. Que es que algo tenemos que poner para que salga el bicho. Eso es verdad, realmente. Sobre todo, claro, es que en la 2 y la 3 realmente estaban en otra isla, estaban a su libre albedrío. Aquí ya no, aquí volvemos a un parque. Claro, volvemos a uno, pero sutilmente. Repetimos, sutilmente, sí. Y en ese sentido, pues, lo que lleva al clímax, la talega, como tú dices, está bastante bien llevada. Quizá hay alguna escena un poco sobrada, un poco flipada, pero en general todo está bien. A ver, con el indómino se pasaron en un par de escenas. Ahí cuando, una cosa es que mate por placer, pero que el anquilosaurio, mata a los apatosaurios, los mata a todos. Claro, al final se desvela que es un arma, un arma biológica. Y que tenían planeado hacerlos a pequeña escala. Y eso además queda como un, no un cliffhanger para la 5, pero sí como un punto abierto de la trama. Queda ahí como algo que podremos ver en la 5, que es que el Dr. Wu ha trabajado con muchos híbridos y demás. Y bueno, igual ahí vemos alguno más. Algo vendrá. Algo. Exacto. Y bueno, pues el clímax final nos lo brindan los raptores y el Rex peleando contra el Indominus, en el que a mí me parece un clímax bastante guay. Sí, sobre todo porque al principio huíamos de los raptores, pero bueno, llega un momento en que Wu se da cuenta de que Owen no ha dejado de quererla y no ha dejado de respetarla. Y yo lo veo mal. Hay gente que dice, ah, es que es absurdo que el raptor... Es un animal inteligente, a ver, es como si tú quieres mucho a un perrito. Y en ese sentido yo no veo que esté tan descabellada la historia. Se vuelve flipada al final y también convierten un poco en dioses de la naturaleza, en plan, pues como hacían con Godzilla, te los alejan un poco de lo que son los animales, pero también para darte escenas de acción. Exacto, para darte, claro, un mínimo de contenido. Vemos que el Indominus se cepilla a tres de los cuatro raptores de una manera bastante fácil, debo decir. Entonces tienen que traer la infantería pesada. ¿Que quién es la infantería pesada? Alguien que se han estado guardando durante toda la película. Exacto. Que Miguel me estaba ya agarrando en el cine y diciéndome, ¿dónde está el Rex, malditos timadores? Y yo, que ya saldrá, no me pegues, yo no soy productor ni director. Pero es que la alegría que me dieron es que al Rex se lo guardaron para el final y cuando lo sacaron fue la emoción absoluta. Estaba toda la saga ahí pendiente con la boca abierta, esperando a que saliera. Claro, fue el bombazo, fue. Y ya te sacamos al Rex, ahí para que te explote la cabeza de tanta epicidad. Porque, por ejemplo, en el mundo perdido pecaban de sacarlo demasiado y ya perdía gancho. Sí, era como, ah, ya está aquí el Rex, vale, bien. Y aquí, como lo sacan al final, es la emoción absoluta. Y encima, lo ves contra el Indominus. Es la sorpresa, claro, viene el Rex, ataca al Indominus, rompiendo un esqueleto de espinosaurio. Eso a mí me encantó como homenaje a la tres, a ti te cabreo un montón. Sí, porque ya es manía, el pobre bicho. Con lo que me gusta a mí, el espinosaurio. Pero bueno, en cualquier caso, rompieron un espinosaurio en la posición antigua. O sea que, quizá, si puedes verlo de esa manera. Que es un modo de decir, esta posición ya no vale. Vale. Y bueno, de hecho, llegó un momento en el que parece que el Indominus saca al Rex. Sí, yo lo vi y dije, no, esto ya lo he vivido. No, no quiero volver a Parque Jurassic 3. Y yo diciéndote, anda, pues lo mismo, le matan. Y yo ahí he ido cabreado hasta que ya vi que volví a Blue. Y dije, por fin, los dos ahí enfrentándose al monstruo. Entonces le van así como empujando entre Blue y Rex. Y la Rex, sí. Que llamaremos Terry. Y yo, Miguel no sé si lo iba viendo, pero yo vi que se acercó más peligrosamente a una piscina. Y yo, no. No. Tú no lo veías venir. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y de repente, cuando está el Indominus en plan, os voy a... Sale el mosasaurio y hace pum, se le come en plan orcasesina, pa' adentro. Y se acabó. Hay gente que decía que, no, es que es una solución muy radical. Y yo digo, pues es una solución justa, ¿no? Además es adecuada. Se lo copió el bicho más grande. Sí. Y luego, a mí me gusta también ese momento. Hay gente que dice, no, es que eres exagerado. Complicidad que tienen Blue y el Rex porque, a ver, el Rex es... La Rex estaba a punto de morir. Y cuando mira a Blue en plan, gracias, y luego se retira, hay gente que dice, no, es que simplemente tenía que haberse retirado. Y yo digo, bueno, pues oye, a ver, son animales medianamente inteligentes. O sea, no son tontos. Ya lo dice Owen. Aunque hayan sido criados en una probeta, no lo saben. Son animales y tienen sentimientos. Claro, entonces, joder, vale que no son... Los lagartos no son muy lumbreras, pero, coño. Saben, creo que saben darse cuenta de eso. Y si no, joder, es una película. Después de todo es ciencia ficción. Que se puede creer que hay un parque de dinosaurios ahí. Es que si nos ponemos a meter realismo, entonces no hacemos Jurassic World. Hacemos un documental de dinosaurios. Básicamente. Así que tampoco hay que ser tan tiquimiquis. A ver, los dinosaurios desde el punto de vista realista también nos molan, pero esto es pura ficción. Y seguramente si volviera a salir el espinosaurio en el parque jurásico 5, yo creo que lo sacarían en la posición antigua por coherencia con la saga, más que nada. Sí, en plan bípedo, no cuadrúpedo. Porque los raptores tampoco podrían ser así, serían pequeñitos si nos pusiéramos en ese plan. Claro, los raptores son como una cosita así, ¿no? Sí, y es que como nos pusiéramos realistas, eso lo explica muy bien el Dr. Wu en la película, dice, nada de lo que hay aquí es natural. Y con eso está haciendo justificarse por lo del indóminus y darle una patada en la boca a todos los que dicen, no, es que nos creemos realistas. Es que como pongan dinosaurios realistas, la cosa es un coñazo. No serían, se comportarían como animales normales. Y bueno, queremos también un poquito de ficción. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Jurassic World no nos pareció el gran retorno de la saga, pero sí una película muy digna y bastante merecedora de ser la continuación. Sí, y además se convirtió en la peli más taquillera de 2015 hasta diciembre, que la superó el despertar de la fuerza. Pero bueno, sigue siendo la cuarta peli más taquillera de la historia. Ay, pues oye, con eso nos quedamos. Y lo que más me gusta, probablemente, el hype hizo mucho, yo creo, el que se tiraran 14 años ahí creándonos la expectativa. Y cociéndonos, cociéndonos las ganas. Porque seguramente si la hubieran sacado en 2005, en 2006, pues habría sido una secuela normal, que habría pasado desapercibida, quizá. Y aquí no, aquí, pues eso, 14 años de espera valieron la pena. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, ya creo que está todo dicho y podemos entrar a valorarla. Si a la primera le pongo un 9 y a la segunda un 7, y la tercera la tengo en el 4,8, pues esta cuarta yo la dejaría en un 6, que es la nota que le puse inicialmente. Una vez más, no equiparéis este 6 con el 6 del despertar de la fuerza. Este 6, a ver, lo hice porque también le vi los defectos, le vi los agujerillos de guión, y porque soy un poco más tiquismiquis que Eduardo cinematográficamente hablando. Sí, bastante más que yo, sí, sí. Pero que es una peli que le tengo un cariño impresionante y que la quiero un montón, no tanto como la 1 y la 2, pero que me encanta. Que Jurassic World la disfruté como un enano y como no he disfrutado muchas pelis, hasta X-Men Apocalipsis o alguna otra, sí. Claro, sí, sí, sí. Y eso es todo lo que puedo decir, se queda en un 6 sobre 10. Totalmente, bueno, muy bien. Mi turno. Yo, Jurassic Park para mí no es una saga de la que yo me considere fan. Me gustan los dinosaurios, me gusta ver monstruos que se comen a gente, me gusta ver acción, esas cosas me gustan. Pero yo como fan de la saga no soy, soy simpatizante. Para mí Jurassic Park siempre eran las típicas pelis que me veía a las 4 de la tarde después de comer un sábado. Miguel me convenció para ver Jurassic World porque bueno, yo era algo que no tenía planeado hacer, pero me lo dijo con tanto entusiasmo que dije, pues oye, ¿por qué no? Así no lo pasamos bien un rato y hacemos algo distinto. Debo decir que salí bastante contento de ver la película. Me gustó porque vi algo nuevo, vi algo que me llamó, vi algo que ya se ajustaba al tiempo en el que estábamos, porque repetir otra vez el Parque Jurásico la 1 iba a ser algo que no iba a funcionar porque yo creo que en mi opinión ya iba a ser algo antiguado. Así que me sorprendió gratamente ver cómo cogieron material viejo y lo modernizaron sin hacer un copia-pega. Así que eso me hizo mucha ilusión. El clímax es genial, la acción se me hizo bien, se me hizo cortita la peli, me lo pasé muy bien. De hecho yo creo que puedo decir que es la peli de Jurassic Park que más me ha gustado. Ahora que lo estoy pensando así más fríamente. Opinión un poco popular pero también respetable. Exactamente, así que si a Jurassic Park la primera la pongo un 7, a la segunda la pongo un 8, y a la tercera la pongo un 6, a esta la pongo un 8,5 sobre 10. Bueno, pues oye, es una notaza. Me encantó, me lo pasé como un enano, me divirtió, sentí que por lo que había pagado ha merecido la pena y eso es principalmente lo que a mí más me gusta ir al cine. Que me hagan pagar, sí, pero que diga coño, me he gastado lo que me he gastado y me lo he gastado bien. Sí, nos dio lo que esperaban y aunque prometió secuela fue bastante autoconclusiva. Fue autoconclusiva, no nos dejó ahí con ganas de más y luego no lo dio. Así que nos quedamos bien, nos lo comimos y felices. Si os ha gustado nos dais un like, si no un dislike y os mandamos al espinosaurio loco y además un loco también para que os degolle por diversión y ni os coma. Luego también una suscripción que nos encanta y nos da mucha fuerza y mucho apoyo y mucha alegría para seguir aquí haciendo cositas. Compartidlo con los colegas para que nos lo pasemos bien todo y nos cuenten lo que opinan. También nos podéis contar vosotros, los que ya estáis aquí en esta vuestra casa, lo que opináis en los comentarios. Ya sabéis que siempre que nos pondréis cosas respondibles y con educación nosotros os responderemos con la misma educación y candideza que podamos. Y ya está, nos vemos por aquí, en otra. Hasta luego. Hasta luego. Hemos tardado pero al final lo hemos traído. Hombre, por supuesto. Es que había que hablar de ella. Había que hacerlo, había que hacerlo, muy bien. Había que hacerlo, muy bien. Gracias por ver el video.